Desde China, donde se recupera un hombre de uno de esos accidentes que no le deseas ni a tu peor enemigo, nos llega esta historia. Sucedió el domingo en la provincia china de Hunan, en el centro del país. El hombre circulaba en moto por una carretera en obras cuando de repente se cayó al suelo y al caerse se clavó una barra de hierro en la cara. Cinco centímetros le entraron por la cavidad del ojo derecho. Cuando los bomberos llegaron cortaron la barra y trasladaron rápidamente al herido a un hospital. El trozo de metal estuvo en el cráneo del hombre en total ocho horas. Diversos especialistas participaron en la intervención quirúrgica. Milagrosamente el hombre no solamente se recupera en principio satisfactoriamente sino que no perderá el ojo derecho, aunque los médicos no se aventuran todavía a decir cuánto estará afectada su visión. El señor Gao se recupera en una unidad de cuidados intensivos.